Es un ángel y esa mamá está volando en el cielo y se va a volar a charly. Y mami extraña a su mamita, volar a charly. Yo no sé por qué está volando. Yo también quiero volar. Muchas de ustedes me preguntan cómo hago para balancear el trabajo, la casa y la familia y todo. La verdad es que no lo hago. Ah, no lo hago bien. Una vez que me enfoco más en mis hijos, dejo un poco la casa. O me enfoco más en el trabajo, dejo un poco lo otro. Es que es difícil. La verdad es que hace cierto que no lo doy para más. Anoche dormí tres horas y estoy bastante cansada porque he dormido poco y porque he sido un día malo en el trabajo. En general, me gusta lo que hago. Me encanta mi trabajo en sí. Pero yo salgo temprano a la oficina. Más temprano que todo el mundo para poder venir a recoger a mis hijos. Y eso es algo que mi jefe no puede aceptar. Es como que él acepta que, él me dice siempre, ¿no? Con tal de que las cosas se hagan, tú puedes ir normal. Y las cosas se hacen. Pero basta que haya un error pequeño, enano, para que se cree todo un drama acerca de ese tema de irme temprano. Y a pesar de que yo llego a mi casa y chequeo correos y trabajo más y a veces que me quedo esa tarde trabajando en cosas de la oficina, no importa. O sea, no importa cuánto me esfuerce. Y bueno, siento que no puedo ser lo mejor que puedo ser en el trabajo porque tengo una familia y una casa de responsabilidades. Y tampoco puedo ser una gran madre y ser con mis hijos porque tengo que trabajar. Y es, tenemos que trabajar, tengo que trabajar. Es muy difícil encontrar... ¿Ya nos vamos? Es muy difícil encontrar el trabajo que me gusta y que no requiera de un montón de tiempo. Los trabajos creativos son así. Así que ahorita estoy frustrada y el video debe ser feo. Pero quería mostrarles que aunque ustedes crean que yo soy una super mujer y que lo hago todo, no sé si es... Yo también me frustro, yo también tengo problemas. Mi casa no está impecable siempre. Mi ropa no está lavada siempre. No hay siempre comida hecha en mi casa. Es algo en donde yo como que voy moviendo cosas para tapar huecos, pero siempre hay un hueco. Una cosa así, ¿no? Y siento que quizás sea así hasta que los niños sean más grandes. Pero tampoco quiero acelerar las cosas. Me encanta que sean niños. Me encanta disfrutar con ellos. Ahorita estoy cansada y no hay muy buen humor. No importa, no me se arregla porque es un sticker. Y quería llevarlas a un evento a mis hijos y llevarlas a ustedes conmigo. Pero la verdad es que hoy día no tengo las energías para hacerlo. Así que vamos a ir a casa y tratar de avanzar las cosas que hay en casa mientras que ellos juegan. Esta es la verdadera realidad de una mamá que trabaja. Es no tener tiempo suficiente para ser mamá y no tener suficiente tiempo para ser profesional. Sé que algún día encontraré el balance, pero por ahora es difícil. Este día hubiera sido terrible si no tuviera esos dos angelitos ahí, lindos, conmigo, a los que me llevo a mi casa. Ahorita vamos, mi amorcito. Y si no las tuviera ustedes porque hoy les publiqué. Sí, mi amorcito, ¿qué pasa? ¿Vamos? ¿Ahorita damos los hombros? ¿Se han unido chiquitito, ya? ¿Dos minutos? Ok, ya está. El día no se quiere ir. Pero lo que quería decir era... A ver, lo pongo acá. Lo que quería decir era que hoy día hubiera sido un día terrible si no hubiera sido por ustedes. Hoy día publiqué el video dedicado a ustedes. Mamá, ¿puedo ponerse sticker aquí? Sí, mi amor. Ajá. Está bien. Y todos los comentarios, los comentarios que hicieron en el video en donde sale Alex también me encantaron mucho. Y eso me animaron bastante el día. Y la verdad es que tuve muy buen comienzo de día. Pero al final como que se me logró un poco. Así que nuevamente quería ser honesta con ustedes y que vean que no todo es perfecto. Así que traten de disfrutar lo que tienen ahorita. Es lo que voy a hacer yo. Voy a ir a tratar de relajarme, olvidarme de lo malo, disfrutar de mi familia. Y ya. Chao. ¿Y vamos? Mamá no quiere leer la... ...fear story. ¿Qué? La fear story. Yo se lo voy a leer. Miren mi medicina. Esta es mi medicina. Soy apachurradito a mí. Él es medicina, medicinal. Así, cariñito. Hice apachurra así sobre mí. Esa cosita calambrosa. Esa cosita calambrosa. Te quiero. ¡Ay! ¡Ay!